... Estamos hoy en la tarde por tercer día consecutivo, podemos decir, con lo que fue este fenómeno natural, estamos con el Intendente. Intendente profesor Yamil Cerrut. ...de nuestro departamento y bueno, arduo trabajo, Intendente. No, bueno, mucho trabajo, bueno, agradecerle a todos los que han estado ayudando, colaborando, agradecerle al gobernador, porque bueno, han cumplido las palabras de tratar de ayudarnos, nos han mandado tres máquinas, una de ocho que recién llegó, está trabajando en Ciudad de la Puyuta, la Comarcio esta, la Totodora esta, 65, está trabajando acá en la defensa de Valdivieso y recién llegó una Volvo, una 330, que bueno, es una cetro grande que van a trabajar acá también, así que bueno, creo que con eso vamos a dar abasto y ya terminan acá las colectoras de estas y van a ir a Banda Florida también a trabajar ahí, que tenemos problemas también, así que bueno, contento porque bueno, vamos a poder levantar un poco más las colectoras, ya que usted ha visto cómo estaban las colectoras, bueno, ha encantado el Intendente y bueno, bueno, desgracias, nuevamente volvió el desastre de noche. Sí, ayer los chicos todos todos el día y ellos, no tenían el desastre de vuelta, bueno, este es el tiempo y a veces con esto no hay con qué darle, bueno, es así. Sí, imagínese usted, en La Rioja han caído 65 milímetros en 4 horas y vio el desastre que se hizo, acá han caído 95 milímetros tan solo Agustín en 35 minutos, imagínese todo el desastre que hizo, no hubo víctimas, no hubo nada, pero bueno, siempre estamos acá atentos a darle soluciones, los dirigentes también, han estado viendo también las viviendas, visitando las familias que más necesitan para tratar de poderlas ayudar y en esto también tengo que agradecer al gobernador de la provincia que también me ayudó con algunos recursos para poder paliar esta situación. Y bueno, ya creo que con estas tres máquinas vamos a tener que trabajar, después cuando bueno, termine un poco ahí vamos a tener que llevar la D8 también a Guanacol, que tengo problemas en el nascimiento. ¿Y va a continuar este por...? Va a continuar, bueno, tenemos lluvias promesticadas para estos días, así que vamos a continuar, pero yo creo que ya no va a llover la cantidad de que llovieron de noche. Lo importante es seguir trabajando, están las máquinas... Estamos trabajando, yo le agradezco a los secretarios, directores, funcionarios, dirigentes del municipio y de los vecinos también que se han puesto a ayudarnos, todos han colaborado acá, nada más que bueno, hay otras personas que bueno, han visto la oportunidad para querer hacer política y que creo que no les ha ido muy bien en las redes sociales. Así que bueno, la gente sabe acá y nos conoce a todos, Agustino, así que eso me da la tranquilidad y la gente sabe que siempre estamos trabajando y que tenemos ganas de hacer cosas por el departamento. Intendente, por último, ¿qué le decimos al vecino? No, bueno, darle la tranquilidad que creo que ya vamos a comenzar a restablecer los servicios, todo lo que tiene y a tratar de limpiar la ciudad. Recuerdo que usted el próximo martes tenemos el festival, ya hemos estado trabajando en la cancha de Cruz Facundo también para poder dejar en condiciones la cancha para el festival. Hoy a la tarde estaba llegando el escenario, mañana llega el sonido y bueno, pero vamos a esperar al último momento que las lluvias puedan parar y bueno, si esto no para, ya tenemos decidido, haremos el festival en la plaza también, Agustino, para toda la gente. Muy bien, muchas gracias, Intendente. Un abrazo a usted y a toda la gente del departamento.